Doctor, otro de los temas que interesan mucho a la comunidad tiene que ver con la situación edilicia del hospital. Sabemos que en los últimos años se encuentra diezmado en toda su capacidad y la promesa, el compromiso de la provincia en avanzar con las obras. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, casualmente estuvimos reunidos la semana pasada en el Ministerio, en el Nodo, acá en Rosario, en salud, específicamente con arquitectura del Ministerio de Salud, y donde se elaboró ya y se aprobó, se aceptó el proyecto definitivo de lo que es la ampliación y la remodelación, que realmente nos sorprendió gratamente la distribución, que lo trabajamos siempre en conjunto, pero ellos hicieron alguna modificación y lograron una funcionalidad, darle una funcionalidad y características realmente muy importantes, muy interesantes. Eso lo fuimos a ver, lo hablamos con el arquitecto, lo hablamos con el intendente, nos pusimos de acuerdo, se aprobó eso, se firmó eso, ahora de salud pasa a infraestructura. Y es infraestructura la que va a decir, también lo aprobamos, y la que tiene que determinar ya el seguir con el proceso de licitación y todo lo que es la cuestión administrativa. Uno siempre, a veces, se pone un poco ansioso porque estamos esperando ese tiempo, todo esto, y cuando hablás, te imaginas cosas y te haces un tiempo, lo ves colocado y hecho ya, y bueno, los tiempos de la administración pública, las realidades que estamos pasando actualmente, hacen a veces que se frenen un poco las cuestiones, sobre todo la cuestión inflacionaria y demás, que vos tenés un presupuesto hoy y dentro de un mes tenés otro. Eso que no lo podemos manejar nosotros, desde acá, es un poco la limitante de todo esto. Pero bueno, ya por lo menos una etapa se cumplió. Doctor, un mes atrás aproximadamente tuvimos ocasión de dialogar con la Ministra de Salud, Sonia Martorano, y la consultamos sobre la posibilidad que este hospital sea recategorizado, algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. No descartó esa posibilidad, dijo que podría ser, pero ¿cómo se puede avanzar para que eso se concrete? Eso ya está solicitado, está pedido, y estamos a la espera de la aprobación. O sea, nosotros todavía figuramos como SAMCO, y esto es un hospital de segundo nivel, con terapia intensiva y cabecera de departamento. Por lo tanto, no somos funcionalmente un SAMCO, somos más que un SAMCO. Y el gobierno lo sabe, el trámite está iniciado, ya hace tiempo. Bueno, estamos a la espera de que se lo apruebe.